Así es, me siento como en un challenge, como en un campo de batalla. Bienvenidos al reto de las 100 preguntas en 5 minutos. Yo soy Oscar Alejandro y no les puedo negar que tengo un poco de ansiedad, tengo un poco de emoción, porque les voy a responder la mayor cantidad de preguntas. Y estoy muy emocionado porque conté con la participación de todos ustedes, no solamente a través de la pestaña de comunidad, sino también a través de mi Instagram. Si no me sigues por allá, hazlo ya de una vez, arroba Oscar Alejandro. Yo no solamente te hago preguntas para mi canal de YouTube, sino que puedes ahí enterarte de las cosas que hago en mi día a día. Y esta fue justamente la pregunta que les hice por allá. 100 preguntas en 5 minutos y quiero que tú participes. Para eso te voy a dejar aquí la cajita para que dejes tu pregunta. Me encantaría saber qué te gustaría saber de mí, alguna cosa curiosa. Participa ya. No fue muy fácil, no fue nada fácil escoger estas 100 preguntas porque muchos de ustedes se podrán imaginar que algunos se pusieron tremendos y ya que ustedes me conocen, yo saben que soy un poco tremendo también. Me encanta el diablito, pero estamos en YouTube y bueno, pues hay que controlarse y esto es para todo público, para toda la familia. Entonces, bueno, como a mí me gusta ser como en mi podcast, demasiado transparente. Y si no lo sabías que tengo un podcast, pues puedes irme a escuchar allá también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast. Voy a hacerles este video para que sea todo público, para que lo vean niños, para que lo vean adultos mayores, para que los vea toda la familia. Y si ustedes quieren enterarse de las preguntas picantes, ese otro video ustedes lo van a encontrar en privado para todos los que se hagan miembros de este canal de YouTube. ¿Cómo hacerse miembro? Bueno, para los países que está disponible esta función, está aquí en la parte de abajo saliendo el botón de unirse y ustedes pueden ahí obtener y ver todos los beneficios y todos los videos privados para aquellos que quieran saber mucho más. Pero como ustedes saben, este reto no lo puedo hacer solo, tiene que ayudarme otra persona a leerme las preguntas que todos ustedes me hicieron llegar y para eso estoy contando con la asistencia de mi amigo Gregory Jaimes. Hola Gregory. Hola a todos. Pueden seguirlo en su Instagram como arroba Gregory Jaimes TV. Ajá, Gregory Jaimes TV. Y bueno, él va a hacer esa voz en off que los va a representar a todos y cada uno de ustedes. Greg, ¿estás listo? Por supuesto, vamos. Muy bien. Estamos listos. Bueno, dime 1, 2 y 3 y comenzamos. 1, 2, 3 y comenzamos. Listo. Listo. ¿Venís a Argentina? Sí, muy pronto. ¿Por qué eres tan humilde? Mi familia, me escribo así. ¿Para cuándo Barcelona España? Aún no lo sé, pero muero por conocer Barcelona España muy pronto. ¿Te gustaría una colaboración con la Divasa? Me encantaría. ¿Qué es lo que más agradeces hoy? De poder vivir de mi trabajo. ¿Cuándo vienes a El Salvador? No lo sé, pero me encantaría ir pronto. ¿Qué te motivó a ser YouTuber? Que no estaba consiguiendo trabajo en la radio y la televisión y tenía que hacer algo que me gustara. ¿Qué cámara usa para tus videos? Una Canon 80D. ¿Conocerás Uruguay? Espero que muy pronto. ¿Cómo conociste a Planeta Juan? Cuando estábamos comenzando nos escribimos emails. ¿Puedo salir en el video? Ya está saliendo. ¿Cuándo vienes a Venezuela? Muy, muy pronto, en mayo creo. ¿Cuál es la forma más fácil de obtener la residencia en Estados Unidos? Casándose. ¿Qué es lo que más te gustó de México? La comida de la gente, es muy simpática. ¿Cuándo vienes a Cancún? No lo sé, pero espero volver muy pronto. ¿Se puede vivir bien en Miami? Demasiado bien. ¿Qué es lo que más te gusta de viajar a los otros países del mundo? Poder conocer cómo vive la gente. ¿Cuál ha sido el video favorito de tu canal? El de las Scooters, pero muy poca gente lo vio. ¿Nombre completo? Oscar Alejandro Pérez Martínez. ¿Has pensado en modelar? No, no creo. ¿Piensas en ir a Ecuador? Espero ir muy pronto. ¿Dónde estás hay psicosis por el coronavirus? ¿Has pensado hacer un video sobre eso? No, no hay psicosis, pero ya tengo pensado hacerlo. ¿Cuándo YouTube pase de moda, a qué te dedicarías? A la otra plataforma que esté de moda en ese momento. ¿Cuándo vienes a Chile? Espero que muy pronto. ¿Qué querías lograr con tu canal cuando empezaste? Tener un trabajo que me gustara vivir y que me gustara... ¡Ah! Tener un trabajo del cual pudiera vivir de él. ¿Verte en cámara aumenta tu autoestima o te es indiferente? No, no me es indiferente. Me gusta, pero no me hace más creído ni nada. ¿Qué extrañas de Valencia tu ciudad? Ay, mi familia. ¿Cuándo vienes a Brasil? Espero muy pronto. ¿Cómo puedo aprender a editar? Ve videos en YouTube. ¿Tienes novia o novio? No, no tengo ni novia ni novio. ¿Cómo eliges tus outfits? Bueno, no sé de lo que la gente en la calle es. Me considero muy clásico. ¿Tráete a la extienda para Venezuela? Ya te lo dije y estamos planificando eso. ¿Te gustaría salir como fan? Sí, por qué no. Sí, me parece atractiva, sí. ¿Cuánto mides? 1,75 o 5,9 aquí en Estados Unidos. ¿Vendrás al Ecuador este año? No lo sé, pero espero muy pronto. ¿Qué piensas que hay después de la muerte? Otra vida. ¿Por qué elegiste Miami para vivir y no Los Ángeles? Porque tenía la mayor cantidad de amigos que me apoyaran para vivir aquí. ¿Qué otro país quieres conocer? Japón. ¿Cómo aprendiste inglés? En mi colegio en Venezuela era muy bueno el inglés. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Ir a otro país a conocer a una persona para enamorarme sin que yo lo conociera de verdad en persona. ¿Cuándo vienes a México? En mayo creo. ¿Qué opinas del coronavirus? No sé, me está dando mucho miedo de esta cosa. ¿Qué fue lo que más te gustó de Montreal? Ay, que la gente aparentemente tiene una muy buena calidad de vida. ¿Para cuándo un video de cómo se vive en Orlando? Ya lo tengo planificado, no sé para cuándo, por eso viene. ¿Volverías a vivir en Venezuela? Por ahora no creo. ¿Te arrepientes de haberte mudado a Estados Unidos? Jamás, me encanta este país. ¿Cómo se te ocurren los topics de los que hablas en tus podcasts? Creo que son de las cosas que vivo en mi día a día. ¿Cuándo nos dices con quién estás? No, no estoy con nadie, así que cuando estés se los digo. ¿Sos presumido o sencillo? Creo que soy sencillo. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo cuatro. ¿Volverías a Venezuela si Maduro se va? Voy a Venezuela con Maduro y sin Maduro. ¿Has sufrido algún tipo de discriminación por parte de algún estadounidense? No, afortunadamente no. ¿Qué pasó con aquella persona que le dedicaste esa canción? Eso no funcionó, se acabó como las dos semanas. ¿Sientes depresión al estar lejos de tu país y familia? No, depresión no, nostalgia sí. ¿Cómo logras estar siempre de buen humor? Porque hago algo de lo que me gusta y soy muy feliz haciendo, así que eso me da felicidad absoluta. ¿Cuánto tiempo te toma grabar un vlog y editarlo? Muchísimo tiempo, editarlo como seis horas más o menos. ¿Crees que se puede encontrar el amor en Estados Unidos? Ay, por supuesto que sí. ¿Cuando en Venezuela trabajabas en Aqueterreí y S, te reconocían mucho en la calle? No, no mucho, más me reconocen ahora con el canal de YouTube. ¿A qué parte de Venezuela vendrás en marzo? A Caracas y a Valencia y a Los Roques. ¿Eres feliz haciendo tu trabajo? Muy feliz. En todos los viajes, ¿cuál es el país que más se parece a Venezuela y por qué? Colombia, sin duda alguna, creo que somos naciones hermanas, nos picaron por la mitad. ¿Qué país de Latinoamérica recomiendas visitar y por qué? México, me encanta la comida y la gente es demasiado amable y rinde mucho el dinero en dólares. ¿Cuando emigraste de Venezuela ya tenías decidido al país al que querías emigrar? Sí, estaba completamente seguro que venía a Estados Unidos. ¿Eres bisexual? No. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ser invisible. ¿Te quedarías en Estados Unidos así Venezuela se acomodara? Sí. ¿Cuándo visitas Oklahoma? No lo sé. ¿Tus ingresos son solo para hacer videos o tienes otra entrada adicional? Hago también animaciones privadas de eventos. ¿Te mudarías a otro estado de Estados Unidos? Me encantaría irme a California. ¿Te reconocen mucho en la calle? Sí, me está pasando mucho frecuentemente. ¿Tienes miedo del coronavirus? Un poquito. ¿Si te ofrecen un trabajo en un canal importante a cambio de dejar YouTube, lo harías? Jamás. Tendrían que dejarme mi canal de YouTube también al mismo tiempo. ¿Visitarías Corea del Norte en un futuro? No lo tengo pensado por ahora. ¿Qué sueñas para el futuro de Venezuela? Paz, libertad y que Maduro se vayan y toda la dictadura y todos los chavistas. ¿Qué estado de Venezuela te gustaría visitar? Amazonas. ¿De tu carrera en la radio y televisión cuál te gustó más? Las dos las disfruté muchísimo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te nombran Venezuela? Mi casa. ¿Qué opinas sobre el sueño americano del que el mundo habla? Es posible. Se vive el sueño americano y es real. ¿Alguna vez has sido detenido por algún policía? Sí, por exceso de velocidad. ¿Demócrata o republicano? Soy creo independiente. ¿Eres feliz haciendo tu trabajo? Estoy muy feliz. ¿Eres virgen? No. ¿Vendrías a Puerto Rico? Sí, me encantaría muy pronto. ¿A qué pregunta llegamos? En la número 83. En la número 83. O sea, no superé el reto. ¿Qué quedan? ¿17 preguntas? Sí. No sé cómo me siento en este momento. Game over. Game over. Perdí. O sea, si tuviéramos que definir si perdí o gané, perdí. No, pero no importa. A ver, vamos a responder las otras preguntas que quedaron. A ver, esta vez sin... Ah, ok, vamos. No, me quedamos en... ¿Vendrías a Puerto Rico y cuándo? Espero muy pronto. ¿Qué plato tradicional de Venezuela te gusta más? Las hallacas. ¿Qué tal te va con tu trasplante de cabello? Muy bien, míralo cómo va. Creo que se ve excelente. ¿Cómo conociste a Alex Tienda? Era su seguidor y puso en Twitter que venía a Miami y le escribí a Alex y me dijo, ven al puerto de cruceros. ¿Qué podcast consumes o son referente para Demasiado Transparentes? Me encanta el de Víctor Abarca, que se llama Café con Víctor. Nos reiremos de esto. Solo y lo que de Bencherts y el de Merakio. ¿Youtuber favorito? Me encanta Luisito Comunica. ¿Cuál es tu mayor sueño? Poder seguir viviendo de mi trabajo y que el canal de YouTube siga creciendo y poder seguir haciendo esto. ¿Has tenido relaciones en tu carro? Sí, claro. ¿Quién diga que no? Que lanza la primera piedra. ¿Qué te motivó a abrir tu canal de YouTube? No, estaba como tratando de buscar trabajo en la televisión y la radio aquí en Miami y fue imposible. ¿Fumas marihuana? ¿En Canadá fumaste? No, no fumo nada. ¿Cuál es tu mayor miedo? Quedarme solo. ¿Tus tres países favoritos de los que hayas visitado? España, México y me encantó Cuba, no lo puedo llegar. ¿Di Eduarte Amo? ¡Eduarte Amo! ¿Algo que no te guste de tu cuerpo? Creo que tengo cauchitos y pancitas. Si tuvieras mascota, ¿qué sería y cómo se llamaría? Sería un perrito de la raza Frenchie y se llamaría Max. ¿Cuántas relaciones amorosas has tenido? Tres. ¿Cuánto mensualmente te paga YouTube? Ya he hablado varias veces de esto en mi canal y si no, te dejo los videos aquí en la parte de arriba. ¿Y de no haber estudiado comunicación social, qué otra profesión u oficio te gustaría tener? Sería piloto de avión. No sé cómo me siento en este momento, creo que muy feliz porque les respondí todo. Ese fue el compromiso de este video. Lo que sí les puedo decir es que estas no fueron las únicas preguntas que ustedes me hicieron. Hubo otras muy subidas de tono que si quieren ver mi respuesta, les invito a que se unan ya mismo al canal. Para unirse es muy sencillo, lo están viendo en la parte de abajo en los países que esté disponible el servicio. Simplemente le dan ahí unirse y van a ver todo el contenido extra. No puedo publicar acá porque hay que infringir ya las normas de los niños y estas cosas. Así que bueno, vayan allá si quieren enterarse de mis respuestas picantes. Gracias, síganme en Instagram y será por supuesto hasta el próximo video.